En este informe especial, una madre reclama el cuerpecito de su vientre. Ella denuncia que fue a tener al hospital escuela. Le dijeron que su hijo o su futuro hijo estaba muerto. Pero el problema de ahora es que no lo han dejado ver y no le dan el cadáver. Pero que sea Nirvana Velaje que se encuentre en la casa de habitación de esta madre que nos explique. Nirvana, buenas noches. Buenas noches abogado, buenas noches César, también pueblo hondureño. Estamos con un caso que es sumamente difícil para estos padres primerizos, quienes con muchas ansias estaban esperando a su primogénito. Y una vez que la han llevado de emergencia al hospital escuela a sus siete meses de embarazo, pues ahora la historia es que no encuentran el cadáver de su bebé. Coméntenme un poco qué es lo que ha pasado en el hospital escuela desde el momento que se la han llevado de emergencia a los siete meses. Entendemos que es un poco difícil. Ella fue trasladada de emergencia hacia el hospital escuela. Básicamente en aquel sector le detectaron que su bebé había fallecido dentro del vientre. ¿Qué pasó luego de eso? A mí me llevaron el martes de emergencia al hospital. Solo me revisaron y me dijeron que el bebé estaba muerto. Luego estuve parada, me dijeron que esperara un momento, estuve parada, esperando, sangrando. Y luego ellos estuvieron llenando un montón, pidándome todos mis datos. Con las horas me montaron una silla subiendo el ascensor. Mi bebé se le salió. El bebé se le salió del vientre justo cuando iba en el ascensor. ¿Hacia dónde se dirigían? ¿Hacia dónde la llevaban? A la sala de parto. Cuando el doctor agarró al bebé. Me preguntó si lo quería ver. Yo le dije que sí. Me mostró el bebé, estaba muerto. Una vez que usted pudo observar que su bebé en efecto había fallecido, ¿qué pasó con el cadáver del niño? ¿Hacia dónde lo llevaron? Ellos me preguntaron que sí, ¿qué iba a hacer? Yo les dije que no sabía, que tenía que consultarlo con mi esposo. Después me pasaron a una camilla. Desde ese momento no supe nada de mi bebé. Esto sucedió el día martes de la semana pasada. Usted estuvo martes, miércoles, hasta el jueves, incomunicada con su familia, quienes relatan que ellos estaban afuera de la emergencia esperando alguna información sobre usted y sobre el bebé. Sí, yo pedí a comunicarme con mi esposo para decidir qué íbamos a hacer con el bebé. Y me decían que las llamadas eran prohibidas. No tuve comunicación hasta el miércoles por la tarde. Me tuvieron 24 horas en la sala de parto. Y el miércoles no me hicieron absolutamente nada. Solo un ultrasonido como a las 8 de la mañana y luego solo por estar en la camilla. Usted me ha relatado que fue sumamente difícil el hecho de estar con las demás mujeres que tenían a sus pequeños al lado y usted encontrarse con las manos vacías y sin ni siquiera tener respuesta de los médicos. ¿De dónde estaba el cadáver de su hijo? Sí, llegaba a cargarle los bebés a las demás mamás. Y cada enfermera que llegaba me preguntaba por el bebé. Para mí era muy difícil decirle que estaba muerto. Y al mismo tiempo no saber nada del cuerpo de él. Muy difícil. Ahora, en la situación actual, luego de que ha pasado todo esto, que no sabe de su bebé, ¿qué le han dicho? ¿A dónde lo tienen? ¿Qué le han manifestado? El bebé, antes de darme de alta, una psicóloga fue a hablar conmigo. Le dan mi ánimo, entonces yo le pedí que por favor me averiguara del bebé, que yo no quería salir del hospital sin el bebé. Ella me dijo que iba a hacer todo lo posible. Como a las dos horas ella regresó y me dijo que el bebé estaba en la morgue, que lo podía ir a reclamar a mi familia. Inmediatamente le llamé a mi esposo para que fuera. Solo era una mentira, el bebé no estaba ahí. Ahora vamos con el padre, que él es el que ha hecho toda esta gestión de estar buscando el cadáver de su bebé. Mientras tanto su esposa se encontraba en el hospital de escuela, en la sala de parto, como ella ha manifestado, recuperándose. ¿Qué le han dicho las autoridades en el momento que llegan medicina forense? Hasta el día de hoy, que ya hoy son siete días, ni siquiera sé absolutamente nada de mi hijo. Yo estuve el día martes esperando el cadáver en la morgue del hospital. Y para irlo a sacar con el cajoncito y darle cristiana sepultura a mi hijo, y ni siquiera me decían que no tenían ni siquiera el nombre de mi esposo en ningún estado. Que fuera el área de patología, yo iba, que iba al cuarto piso, yo iba, no me dejaban entrar, me sacaban, me restringían de todo, incluso los médicos que están en la área de visitas de labor y parto se burlaron de mí, porque yo les dije que los iba a denunciar porque no me dan información, y lo que hicieron fue burlarse de mí, de todo eso. Entonces yo recopilé información, le hablé a mi abogado y todo, el abogado llegó, y la encargada del área de labor y parto, de apellido Irias, y el médico que atendió a mi esposa, de apellido Raudales, nadie de ellos pudo salir hasta que la gente llegó y recopilaron los nombres, y con mi abogado Jonathan Cáceres pusimos eso en manos de las autoridades, con la fiscalía y todo. Vamos a preguntarlo así directamente, por si hay alguien que quizás está pensando que ustedes dieron en algún momento autorización, usted en algún momento firmó algún documento, algún papel, donde le permitía a los doctores, Silvia, hacer algo con el cuerpecito de su bebé, llevárselo a patología para que le realicen prácticas, así como lo realizan los estudiantes de medicina, ¿algo? En ningún momento yo firmé ningún papel, lo que yo le dije que lo iba a consultar con mi esposo, lo que yo dije que yo me puse inconsciente y que le dije que sí, que no quería a mi bebé, pero eso es una mentira, yo en ningún momento perdí el conocimiento. ¿Usted siempre estuvo consciente? Sí, fue muy difícil para mí ver el bebé muerto, pero yo no perdí el conocimiento. ¿Usted firmó algo, padre Ledri? No, yo no, para nada, yo no he firmado absolutamente nada, incluso yo le fui a reclamar que por qué se habían tomado esa libertad de tomar esa decisión de llevarse a mi hijo a estudiar, los X practicantes, no sé. Incluso cuando mi abogado llegó, la encargada de labor y parto le dijo que me lo iba a entregar el día viernes a la una de la tarde y yo me fui desde las once de la mañana, estuve hasta las doce de la noche y ni siquiera me dejaron entrar de ese portón, lo guardé. ¿Ya han prohibido la entrada a usted al hospital escuela? Todo el tiempo, yo iba con hoja de visita y ni siquiera así me dejaban entrar. Nunca me dieron una información concreta como para decir, lo voy a ir a recoger o algo, yo iba a la morgue a cada rato, en ningún momento tenían ni siquiera el nombre de ella, incluso se atrevieron a decir que ella ni siquiera había la luz ahí. Sin embargo, ustedes en este momento me van a mostrar un documento muy importante que pues básicamente es la prueba contundente de que ella sí estuvo en el hospital escuela universitario y está la fecha de ingreso el doce de noviembre del dos mil diecinueve y el egreso el catorce de noviembre del dos mil diecinueve. También, atención oportuna por Ferio Normal, Silvia Margarita López, está también el número de identidad veinticuatro años y al final también hay firma y sello del Colegio Médico de Honduras. Aquí podemos observar también cierta numeración, me imagino que es del médico que pues realizó esta orden, trece, diez, quince, once, trescientos treinta y cuatro, es lo que se alcanza a leer compañeros. Ese sería el número del médico que realizó esta orden de ingreso, fue en ese momento, ¿verdad? Sí, el jueves que me dieron de alta. Bueno, esta es la historia compañeros, no sé si ustedes tienen consultas en estudio, pero es sumamente difícil el hecho de que esta madre haya perdido a su bebé y encima en el hospital escuela no le den razón de dónde está el cadáver de su pequeñito para poder velarlo y darle cristiana sepultura. Todas las autoridades se han lavado las manos, nadie le da respuesta y solo saben remitirlos hacia la morgue de medicina legal y ciencias forenses y ni siquiera en aquel sector se encuentra. ¿Tienen consultas en estudio? Les escuchamos. ¿De cuántos meses era el embarazo? Este es un informe especial. De siete meses era su embarazo, ¿verdad? Veintinueve semanas, mira. ¿Todo se transfirió de manera normal a lo largo de su embarazo o hubo problemas? Este es un informe especial. Como todo normal, yo llevaba el control, me tomaba el medicamento, todo estaba bien. El mismo día que usted la remitieron para emergencia, usted me contaba que usted sentía que su bebé se movía. Por la mañana mi esposo antes de irse a trabajar tocó y me dice, amor, el bebé está moviendo fuerte, como a la una que yo tenía dolores, yo sentía que el bebé se me movía. ¿Y los doctores en el hospital de la escuela le han manifestado a usted que esta muerte no es de ese mismo día? Me dijeron que no era muerte inmediata, sino que el bebé ya estaba muerto. Les pregunté cuántos días tenía hasta el muerto, me dijeron que no sabían, sino que era muerto de un día antes. Bueno, escuchamos, abogado. Sí, mi hermana, ¿ella sabía cuando llegó al hospital de la escuela que su hijo iba muerto ya? En efecto, así es, ¿verdad? ¿Usted ya sabía que su hijo iba muerto cuando llegó al hospital de la escuela? ¿En ese momento le informaron? Ah, ya, me dijeron que el bebé estaba muerto cuando salí de aquí, yo aún no sabía eso. Ahora, ¿ella sabe dónde está el cuerpo de su hijo? Ya, me revisaron y dijeron que el bebé estaba muerto. Vamos a colocar el audífono a ella también, abogado, para facilitar la comunicación y que ella pueda escucharla atentamente. Ahora sí. ¿Usted sabe dónde está el cuerpo de su hijo? No, no sé nada, él solo lo vi cuando... al momento de dar a luz. ¿Es la primera vez que va a dar a luz? Era mi primer embarazo. Ahora, el problema es que no encuentra el cuerpecito de su hijo. Sí, ese es el problema, que no sabemos nadita de él. Y aunque está muerto, pero nosotros lo queremos. No es justo que hagan con un cuerpo lo que ellos quieren. Sí, ya... Y nadie da respuesta porque no se lo entrega. Este es un informe especial. Solo están con mentiras, que están en la morgue, que lo tienen en patología. Hasta llegan a decir que no di a luz ahí. Este es un informe especial. Bueno, habría que ver si hay algún tipo de procedimiento en el hospital escuela o en el materno infantil que se sigue en estos casos, Pablo. Este es un informe especial. Pero es doloroso porque toda madre primero quiere ver a su hijo que nazca sano, fuerte, que crezca, pero en estos casos al menos darle cristiana sepultura. Y si no nace, pues también quiere ver el cuerpecito. Quiere verlo, cargarlo, correcto. Y enterrarlo. Exacto, darle cristiana sepultura. Y yo lo que siento que ellos por lo que están más tristes y en la situación es porque uno fue, le dijeron que estaba muerto, la atendieron, hicieron el procedimiento, pero después la dejaron incomunicada, dijo que quería hacer una llamada y le dijeron que era prohibido. Veinticuatro horas, dice, sin hacer nada y pagaron otras veinticuatro horas hasta que se lo dieron a la familia. El papá dice que a él no le pidió autorización de si se lo entregaban o no se lo entregaban el cuerpo. Entonces no sé cuál es el procedimiento, pero ellos han interpuesto denuncias ante el Ministerio Público y todavía no tienen respuesta. No sé si hay alguna autoridad del hospital escuela. Sí, que nos informe al menos una autoridad del hospital escuela cuál es el procedimiento en estos casos. Cuando no nace la criatura y porque de repente lo consideran como feto. Pero ya esta es la tercera vez que se hacen este tipo de denuncias. No, y aquí tengo yo gran cantidad de mensajes iguales que me están llegando. Respecto a esto también, similares situaciones que han vivido familias hondureñas, tanto en el Seguro Social, veo casos del Seguro Social. También, Ceci, ¿a qué pasa con eso de los hospitales? Sean serios. Ya son varios así. Y aquí en Hable con Mala Nocturno hemos dado varias denuncias sobre esta situación. Lucía, ¿qué dicen los televidentes de Hable con Mala? La gente está como...